El Tenampa celebra 91 años de homenajear a la música mexicana y abrir diariamente sus puertas al público. Al respecto, María Fernanda Aguilera, socia del lugar, comentó que este recinto de la canción Vernácula es icónico de México. Creo que Tenampa ha sido una figura muy importante para la cultura mexicana, porque además de la música ha estado en más de 100 películas que nos han representado en México y en el exterior, y es un ícono de nuestro país, un ícono que hay que salvaguardar por medio de la fiesta y por medio de pasarla muy bien aquí. Para celebrar las más de nueve décadas se ha preparado una celebración espectacular. Y este año quisimos ir a la historia, al origen del Tenampa, por medio de un mapping interactivo en todos nuestros murales, tratando de revivir a todas las figuras que estuvieron aquí dentro del Tenampa. La fiesta dentro del salón se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de noviembre. Además tendremos la develación de dos cuadros muy importantes, ya que consideramos que el Tenampa es un museo viviente y faltaban dos figuras de la música mexicana, y esos son Alejandro y Vicente Fernández, vamos a velar unos cuadros de ellos que estoy segura que les van a encantar, y es un tributo más a toda la música mexicana que nos representa en el exterior, y que por 91 años más vamos a estar aquí y los que sigan. El Tenampa se fundó en 1925 en el centro histórico de la ciudad. Por mi bisabuelo, que él vino aquí al centro histórico, hizo una cantina, y esa cantina lo que tenía en especial era que había mariachi. Entonces, pues se viene el primer mariachi de la ciudad de Cocula aquí a Altenampa, y se hace un lugar de bohemia, un lugar donde muchas figuras de la música mexicana estuvieron aquí como clientes y escribiendo canciones y agarrando fiesta. Con información e imágenes de Eric Gómez. Notimex. 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 Notimex.